Álvaro Uribe se fue en contra de la directora del Centro de Memoria Histórica por proyección de película Mataripe. Los bulos viejos se juntan para rascarse. El expresidente acusó a María Valencia Feitán de seguir los pasos de su madre, quien fue una dura opositora de Uribe cuando todavía era senador. Sigue la polémica por la película Mataripe, que será proyectada en el Centro Cultural Gabriel García Márquez el miércoles 20 de diciembre en Bogotá con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Aunque la entidad ya salió a aclarar lo que sucederá en el auditorio del expresidente Álvaro Uribe, el protagonista de la producción estalló e hizo duras críticas a la directora del Centro María Valencia Feitán. A través de sus redes sociales, el exmandatario insinuó que el propósito de la directora no es más que el de seguir los pasos de su madre, Gloria Feitán, que se convirtió en una de las más accidentes opositoras de Uribe cuando ejercía como senador de la República en 2017. ¿Qué esperar de la directora del Museo de la Memoria Histórica si la única memoria de su madre, Gloria Feitán, era insultarme durante las audiencias del 9 de abril en el Congreso? Los mulos viejos se juntan para rascarse, comentó Uribe. Este comentario hace referencia a un episodio en el que Gloria Feitán, hija de Jorge Eliezer Feitán, acusó a Uribe de ser responsable del cierre del Centro Cultural Gaitán. Aunque los enfrentamientos entre Álvaro Uribe y la familia Gaitán parecía haber quedado en el olvido de la proyección de Mataripe, parece haber ravivado los viejos encontronazos. Y es que el documental Mataripe ha sido objeto de críticas debido a sus fuertes señalamientos contra Álvaro Uribe y la presencia de información inexacta. Incluso la Corte Constitucional emitió una sentencia que ordenó corregir algunas afirmaciones sin respaldo en el material audiovisual. Las palabras del exmandatario se dan después de que se confirmara la proyección del producto audiovisual de Ángel Mendoza, que publicó en sus redes sociales la fecha y hora de reproducción, acompañado de logos alusivos al gobierno de Gustavo Petro y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La polémica fue tal que el ministro Mendoza, director y promotor del evento en redes sociales, tuvo que aclarar que se trata de una función privada. Por su parte, el CNMH confirmó que la proyección se realizará, pero desmintió la información difundida en redes sociales sobre el formato del evento. Teniendo en cuenta que la actividad ha sido tergiversada en su intención original, la película sólo se presentará a los equipos de investigación del CNMH, los cuales serán citados de forma individual. Es importante recordar que la revisión y análisis de todos los documentos con perspectiva histórica del conflicto interno colombiano es misionalidad del CNMH, indicó la entidad a través de un comunicado. Incluso puentes cercanas a la entidad revelaron al tiempo que Ángel Mendoza fue quien se acercó al centro en busca de información sobre el fenómeno paramilitar y ofreció mostrar el documental. En ese momento se ocurrió realizar una muestra privada para que los investigadores del centro analizaran el material y determinaran su relevancia para su labor. Y es que este sería el procedimiento rutinario cuando los creadores buscan que sus producciones sean consideradas. Sin embargo, varias han sido las críticas por permitir que un corto de este nivel, al que han acusado de ser falto a la verdad y la realidad, llegue hasta una de las instituciones que justamente trabaja por preservar la memoria de las víctimas. Por su parte, Ángel Mendoza ha usado sus redes sociales para defender el material audiovisual, alegando que Matarife ha sido bien recibida en el campo internacional a pesar de los fuertes señalamientos que aún no se comprueban ante la justicia colombiana. Para los rabiosos que brincan por todos lados la serie Matarife, además de ganar en la corte constitucional, triunfó en el mundo entero. 19 premios internacionales en cinco continentes. Ahora llega Matarife la película. Vamos bien, escribió el director.